Simón de Boboá tiene un tema muy interesante con respecto a la forma en la que se crea, se desarrolla o se hace a la mujer. Y esta película comienza con esta leyenda desde el inicio de la existencia como si desde nuestra naturaleza tuviéramos la característica de jugar con muñecas para ser madres, para dedicarnos a cocinar, para dedicarnos a cuidarlas. Pero la propuesta justamente de Simón de Boboá es podemos ser mucho más que eso. Somos eso, las mujeres podemos ser madres, es parte de algunas mujeres que puedan llegarlo a ser. Pero en realidad de introducirlo en nuestras vidas, de obligarnos y hacernos creer que es el único futuro que tenemos tiene que ser roto a partir de una figura. Barbie va a poder ser todas las mujeres, Barbie va a poder ser cualquier cosa que ella quiera.